Colasso, colasso, oh, novena señoras y señores, toca y por penales. River se ganó 3 a 1 por penales. River, el dueño del clásico, un hermano argentino, Romínez. Lloran los busteros, lloran, lloran, sin parar. Lloran, lloran, los busteros, lloran, lloran, sin parar. Lloran, lloran, la llorona, lloran, lloran, sin parar. Lloran, lloran, la llorona, pero a vos te gustará, te atrapará, te matará. Me dicen la llorona porque lloro por nada, pero cuando patino yo lo siento de verdad. Me dicen que soy gorda, que soy patito feo, y digan lo que digan, yo no voy a parar. Las chicas me critican y dicen que soy fea, me dicen bucamita y cantas cosas más. No sé decirme vos, si que tan fea soy, no sé decirme vos, si que tan gorda soy. ¿Te parece papá? Lloran, lloran, la llorona, lloran, lloran, sin parar. Lloran, lloran, la llorona, pero a vos te gustará, te atrapará, te matará. Lloran, 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 las chicas y tapojas.